...Banco Central en 2.470 millones de dólares. Entonces aquí hay un tema muy importante, es que aunque vamos a hacer un sacrificio en los aportes al Fonden, sin embargo como hemos visto el Fonden tiene una cantidad de fondos bien robustos, solamente de nuestra parte hemos aportado 59 mil millones de dólares, vamos a tener más ventas de divisas al Banco Central por 2.470 millones de dólares que va a permitir incrementar las reservas del Banco Central y al vender eso por los bolívares vamos a tener mayores aportes al fisco, vamos a tener mayores aportes al desarrollo social y vamos a tener mayores aportes, o sea una disponibilidad de 1.422 millones de dólares. equivalentes en bolívares para PDVSA para el manejo de su flujo de caja.